sean bienvenidos a lo que son 20 juegos de steam por 20 pesos por 100 pesos perdón y ahora nos toca Five Wallet Miner, ay dios esta pantalla no me ayuda, no hay sonido no tengo estas opciones play, levels y exit. Lo que me sirven de estos juegos está bien, los a uno los hace re simples de todo, pero y opción de sonido, resolución, o sea, algo tiene, bueno vamos a ir a play, ay dios, bueno, ok, ya se muere, ok, mira, uff, se muere, ok, bueno, perfecto, pero esto no tiene sonido, bueno, vamos a ver, ok, bueno, pero, ahí esta, ay, como esperas que me suba eso, no, uff, claro, otra vez, bueno, bien, ya estamos, no se como lo hice, me caí, bueno, no tiene sonido, ni siquiera tiene música, o sea, esto ya te digo, va a desinstalarse, bueno, vamos a ver si puedo pasar en ese nivel, no, va, se me murió de vuelta, bueno, ay las aflautas, que es, por qué estoy probando estas cosas, bueno, no, ay dios, bueno, se me murió de vuelta, vamos de vuelta, tal vez podemos hacerlo, vamos, bien, ay, no, bueno, no trae, ay, pero, vamos a ver, se, bien, 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 no, bueno, ahí esta, ah, listo, vamos a ver si podemos pasar en ese nivel, no, listo, bueno, chao, bueno, chicos, si yo corta con favor no hay más, que si, íntimamente, este juego no vale la pena, vamos a probar una vez más, pero, bueno, o sea, esto está a 15 mangos, o sea, a ver, esto yo no se lo compro ni a mis hijos, o sea, no tengo, pero, si tengo que comprarme, han vivido un juego por 15 pesos, más preferible compararle con Rosindom que jugué la vez anterior, lo hacen pensar un poquito más, pero bueno, vamos a probar, llegamos, no, bueno, a ver que llegamos, ahí esta, bien, oh, bueno, una más, no entiendo más, ahí esta, no, porque el general tipo se mueve mucho, miren, miren la plataforma como salda, ok, bien, ok, ah, bueno, casi, pasa que no puedo pasar a nivel de este juego, bueno, bueno, vamos a intentar la vuelta, intentemos, intentemos, bien, bueno, vamos a probar, eh, ya no me faltan tantos juegos, o sea, ya vamos por más de la mitad con esta, con esta colección, eh, esa, uy, casi, eh, hay dos juegos que no los voy a poder mostrar, o sea, de los 20, uno se llama Voice Love, era un juego ya hoy que se ve que nunca salió, o sea, ya de por si no lo pienso jugar, o sea, el que no sabe que ya hoy, busquen en Google, no es nuestro trabajo, no, obvio, pero no es algo de pinza de jugar, vale, eh, que paso ahí se leo, bueno, y ahora, bajamos acá, eh, uuuh, encima hay que ir con la pola, no tengo que ver con los cristales, no, 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 bien, ok, estás en medio, ahí está, bueno, eh, nivel 2, y después, en Final Layup me vino dos veces, o sea, el 3, como que la aquí se repitió, ah, mira, esas cosas te matan, eh, están las, poseídas las picas, y bueno, te matan, pero, eh, o sea, que, si bien, la, el segmento se llama compra 20 juegos de Steam por, como se dice, por 100 pesos, o sea, yo los voy a terminar mostrando, eh, 18 juegos nada más, bueno, pero, sin embargo, si a ustedes les copa la idea, puedo hacer otra sección de esos juegos, bien, vamos a llevar el nivel 3, parece, uuuh, a este nivel no le agarré más la cancha al personaje, o es más fácil que el anterior, puede ser, pero bueno, esto fue Fagorite Miner, y los veo entonces en el próximo juego, eh, recuerden suscribirse al canal, y como siempre, sigan jugando.